La frontera con la provincia de Hubei, donde surgió el virus. Pocos se atreven a salir a la calle. Muchos negocios están cerrados. Centros urbanos, desiertos. Los vecinos toman precauciones. No suelo salir, pero hoy me pareció que había estado encerrada en casa demasiados días y salí un poco al sol a pasear un poco cerca de aquí. No me atrevo a ir muy lejos. En esta época del año suele venir mucha gente. Ahora no hay nadie. Normalmente hay miles de personas caminando por aquí. Las últimas cifras de las autoridades sanitarias chinas muestran un aumento de casos. Hay casi 10.000 infectados en el país y más de 200 muertos. Varias aerolíneas suspendieron sus servicios dentro y fuera de China. Los gobiernos empezaron a repatriar a sus ciudadanos de Wuhan, el centro de la crisis. Hoy mi gobierno me dijo que tengo que irme al aeropuerto. Creo que el gobierno chino me hará un pequeño examen médico, no estoy seguro. Luego creo que volaré a Alemania y me aíslarán durante dos semanas. Para los vecinos de Wuhan, la vida sigue, pero con muchas precauciones.